Instaura una pequeña anarquía, altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos Soy un agente del caos y sabes que tiene el caos Que es justo Mis cábalas son el cambiar en calaveras de tormentas y prisión de las llagas de subterra Lección primera, no confiar a ojos y gemas que no tendrán los huevos para llevar tu cruce en llamas Esperen y no confíen en un término, ausencia de latidos y al principio estaba muerto Destierros de recuerdo absorbe lebra, robados a un morfo al borde del colapso Me falta oxígeno, el sarcasmo fue la puerta, la discreción selecta está quieta y abierta La muy bastarda perra, hacer de tripas corazones y percibir las fieras Nos regimos por los códigos de cibeles dirigidos en moces que se vomitó en mis brazos Voy trayendo su perfume, es la esencia que nos trae el estado más sublime Hey cabrón, que no aguantas la presión La noción del tiempo hace rato se perdió por la vocación No se duerme casi nada, es inútil el intento percibiendo las miradas Es que me han dejado llaga al comienzo de mi set que termina con las ganas El drama será el mismo de siempre que señala mis cuadernos, voy dejando su costumbre Abriendo a ratas, disfrazadas en personas, perfumes no hay que oculten intenciones Apunto por siempre en el concepto de epístolas y gramos que construyen este templo Quiero lo que no quieren los demás, planear mi muerte, planear entre nubes de sal Divide el camino sin acudir a consejos, aunque el pelo esté blanco, aunque los pasos tomen tiempo Le di comienzo al fin, cuando ya nadie rezaba, música fue este festín Que solo dioses brindaban a esclavos de un mundo ruin No bailan de esta balada, encrucijadas en palabras que destraban el alma Y yo rapeando, planeando el próximo atraco, no hay pacos, ni tratos, novatos que intenten subirse a este barco Cargo el rigor de calcular exactos mensajes y impactos en claves que saben de llagas mis pactos Todo es parte de este caos, verás como brotan llantos entre mil paganos Serán las virtudes que afloran de este humano, capaz de crear la atmósfera en polvo de estrellas La vida en decibeles, claveles infieles de quienes desviven, la vida se atreve Aquí hay puñales en mi espalda, no tardan, se alarman, de nuevo se acobardan Ven cabrón, que no aguantas la presión, no vamos tras un telón, escondiendo los defectos En efecto, muerdo el fruto prohibido, creo un desierto florido, pues cargo el conocimiento No miento, reciclo un retrato experto y del bueno, contraje del mejor veneno Es pasión, jamás tolero una traición, y si encuentras la ocasión te rompo a pata en los cicos Agondo a ratas, disfrazadas de personas, perfumes no hay, que oculten intenciones Apunto por, siempre en el concepto de epístolas y gramos que construyen este templo Quiero, lo que no quieren los demás, planear mi muerte, planear entre nubes de sal Y dividir el camino, sin acudir a consejos, aunque el pelo esté blanco, aunque los pasos tomen tiempo Aunque el pelo esté blanco, aunque los pasos tomen tiempo Dialecto subnosivo, puente alto Ay, yo solo eres un monstruo Como yo Te necesitan ahora Pero cuando no Te van a hacer a un lado Como a un leproso Su moral Su código Es un mal chiste Te olvidarán De la primera señal de problemas Solo son tan buenos como el mundo se los permite Te lo aseguro, cuando haya dificultades Todas estas personas civilizadas Se comerán a sí mismas Yo no soy un monstruo Solo sé quiénes son Solo son tan buenos como el mundo se los permite Y ya no soy un monstruo Solo son tan buenos como el mundo se los permite No soy un monstruo Solo son tan buenos como el mundo se los permite